¡Suscríbete al canal! Un hombre de mundo, un hombre que está en el medio actoral, ¿qué pasa con eso, viejo? Y pasan cosas lindas, como hoy, por ejemplo, que puedo estar reunido con tantos amigos y la paso bárbaro, de verdad, muy bien. ¿Los artistas la pasamos bien, digamos? Sí, sí, no sé, yo la paso bien. Hay momentos, ahora estás con una niña, una niña bárbara, ¿cómo te llamas, niña? Adriana. ¿Estás con el muchacho acá? Sí, con mi novio. Muy bien, Fernandito Lupi con novia, así que la cosa viene marchando, muchachos, ¿qué puedes decir sobre eso? Tranquilo, muy tranquilo, estamos muy bien hace 10 meses y estoy pasando un momento maravilloso. Próximamente salimos a las pantallas con un programa en Telefe, y un programa similar, parecido a lo que hacíamos antes. Y bueno, esperando que sea todo bien, teniendo trabajo es una maravilla. Teniendo trabajo, teniendo cosas policiales en la comedia. Fernandito Lupi, para vos, en clima americana. ¡Vamos nomás! Fernandito Lupi, para vos, en clima americana.